¿Los monstruos son siempre malos? ¿Los juguetes están vivos? Hay una edad en la que su imaginación no tiene límites y hay un lugar donde se hace realidad. Reserva tus vacaciones de verano para toda la familia en Disneyland París del 24 de abril al 14 de mayo y tendrás todas las comidas y cenas gratis. Para más información contacta con tu agencia de viajes de confianza.